Este miércoles por la tarde y en el lapso de unas horas, un joven colocó una lona con el nombre de la empresa Cotelor Vanguardia S.A.D.C.B. que facturó medio millón de pesos al municipio de Gómez Palacio por la impresión de 3.000 gacetas municipales sobre una construcción en alto que se encuentra al lado de una estética de perros. El joven bajó de inmediato tras pegar la lona y tomó varias fotografías de letrero que no indica sus actividades y que no estaba ni hace meses ni tampoco este miércoles por la mañana. Cabe destacar que la empresa no aparece por su nombre en redes sociales ni promociona sus servicios de imprenta y por lo que respecta al buscador en internet Google, la empresa es inexistente. No obstante, donde sí existe es en papel y en el registro de contribuyentes del SAT, por lo cual son válidas las facturas que emite. El siglo de Torreón realizó un recorrido por los negocios, pero nadie supo responder sobre dicha oficina ni a qué se dedican. Incluso mencionaron que no solían identificar a los dueños. Esta casa editora contactó a Itzel Ornelas, quien menciona ser la dueña de la estética con el número 1.393, llamada Caninos Barber Dog, y quien se deslindó por completo de las facturas emitidas por Cotelor Vanguardia S.A.D.C.B. al municipio de Gómez Palacio por casi medio millón de pesos correspondientes a la impresión de 3.000 Gacetas Municipales en el mes de julio de 2021.